Saludos amigos de YouTube, estoy un poco más adelante de Chancay A mi me tocó quedarme para continuar hacia Lima Voy en un recorrido en bicicleta desde Venezuela hasta Argentina Os invito a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta, a que activen las notificaciones, a que compartan, comenten Como les dije, voy en bicicleta desde Venezuela hasta Argentina Y estoy haciendo tomas de cada uno de los sitios donde hago las paradas Espero les guste un poco de lo que estoy haciendo, de los videos que estoy compartiendo por allá También voy a tener otro tipo de videos, de algunas curiosidades, de música, de entrevistas, conciertos, etc. Bueno, voy a mostrarles un poquito del lugar Estoy un poquito más adelante, un pueblo más adelante de Chancay Aquí en una estación de gasolina Acá le llaman grito Y bueno, este es el panorama que tenemos aquí Pueden ver Bueno, espero que les guste este video Dejen su comentario, denle me gusta Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video Chao Iversus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!